por el equipo del no, lo que podría lograr, ojalá... ¿Por qué no vamos viendo mientras que vamos conversando? ¿Por qué no pasamos a...? Lo que podría lograr es que se ha salido de la polarización, hace, no hace, vagos trabajadores, corruptos, honestos, no sé. Esa polarización, esa confrontación que tiene varias semanas, está agotada. Y de pronto sale una campaña que pone valores mucho más arriba, que se sale de la polarización, que lanza la pelota de una esquina donde todos están confrontados, manda la pelota a otro lado. La sensación que uno tiene es que en esos tres, cuatro días se ha refrescado, que los temas son otros, que el equipo de Susana Villarán ha salido de las cuerdas, que ha ganado cancha. No sé qué va a pasar todavía, hay que ver las siguientes encuestas, pero el mérito es que se salieron de la polarización. Y ahora las preguntas y los temas son otros. Al punto que Mulder, o sea, Pristas, Castañedas, descalifican la campaña diciendo pero eso no está en juego en el debate. Entonces yo creo que ahí la jugada estratégica ha sido interesante, muy interesante. Claro, o sea, ¿quién dice que eso no está en juego en el debate? ¿Por qué? Es mi tesis inicial. ¿Por qué no se puede debatir sobre la violencia de la mujer o sobre la corrupción o sobre la falta de oportunidades como parte del programa del gobierno de Lima? Yo sostengo que sí se puede discutir de eso porque Lima es una cosa integral, ¿no es cierto? No es que a uno le corresponde un rol y a otro le corresponde otro. Entonces en ese sentido me parece que es una campaña completamente pertinente. Ahora, yo siempre soy muy cuidadoso de analizar la publicidad porque la publicidad pasa lo mismo que con los arquitectos. O sea, todo el mundo cree que puede ser una casa, todo el mundo cree que puede ser una campaña. Y la publicidad es algo bien técnico, finalmente es algo bien técnico. Y además hay un prurito, hay un mito con respecto. Y la izquierda, y lo digo como persona izquierda que he sido toda mi vida, o sea, creo que en la izquierda tenemos una tara con respecto a la publicidad, como si la publicidad solo sirviera para manipular, como si la publicidad solo sirviera para hacer cosas indebidas, ¿me entiendes? O sea, finalmente la publicidad es una herramienta. Ahora, ¿qué es lo que tiene la publicidad? La publicidad por definición tiene que simplificar, tiene que hacer simplificaciones mínimas que, claro, si se ponen en un debate sociológico o todo, pues dices, ¿cómo puedes decir solo una cosa cuando hay un montón de cosas? Porque si dices un montón de cosas en un panel nadie las va a leer, ¿me entiendes? O sea, la publicidad tiene esa definición profesional de hacer hipersimplificación. Pero la buena publicidad lo que hace es que detona conversaciones o detona cosas. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, esta campaña me parece que está detonando una conversación. Ahora, saca efectivamente a Susana y a su equipo de estar en contra de las cuerdas y pone al no en la palestra. Y luego lo que vemos, y a ver si nos puede, y se empieza a apropiar todos los colectivos, o sea, todas las redes sociales, todos se apropian del no a su forma, ¿no? Y hacen todos los memes que hemos estado viendo. Mira, por ejemplo, no hay problema, miremos el chao, ¿no? Ayer no se revisó todas en medio de... Digo, no existe. Ese es lo máximo. Ese es lo máximo. Ese también me encantó. No te vayas mamá, porque ya es... A mí me encanta el del gallo Claudio que dice, yo digo, 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 digo. Yo digo, digo, digo. Yo digo no al trabajo, también ha habido, digamos, el troleo. Sí, pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, la gente del sí muestra el panel anterior, ¿no? Y lo único que hace es seguir la ola del no. Claro, refuerza el no, ¿no es cierto? Y refuerza lo que... Un ironíaco, o sea, eso se suma al vacilón. Ahora, de nuevo, yo no sé qué... Veamos la próxima encuesta y veamos qué pasa. Claro. Ya, porque las redes no son la realidad. O sea, yo en ese sentido, lo que dije hace un minuto, detona una nueva conversación. Y eso para mí es lo que normalmente la publicidad puede... ¿Qué es lo que, digamos, en la lógica de lo que decía Sandro en su momento? Es decir, se ha logrado Fabre, digamos, en este momento, sacarla contra las cuerdas. Y es como que ese aire ahora empieza una verdadera batalla, porque no se puede quedar en esto, digamos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes comunicacionalmente cómo avecina lo que se viene este mes y poco? Es que no sé cuál va a ser la estrategia. O sea, quedan cinco minutos para que termine el partido. Han lanzado la pelota al contraataque, pero no sé si hay jugadores para recibir la pelota. O sea, no lo puedo ver todavía. Lo que sí creo es que sería un error volver al debate agotado. O sea, no está en juego si Susana es honesta o no. Los que votamos por el no sabemos que es honesta. Y no vas a convencer a los demás con ese argumento. Tampoco los vas a convencer diciendo que los problemas de Lima son más grandes y no se pueden resolver en dos años. Porque la gente quiere respuestas rápidas o problemas concretos. Yo creo que esta estrategia lo que está buscando es ir más arriba y decir, aquí se está jugando valores. Y probablemente el equipo del no lo que esté pensando es, ganamos con 50 más 1. Entonces solo necesitamos llegar a eso. 10 puntitos más. Y en un corte transversal están los que quieren obras por obras y los que además de obras tienen una visión más humana de la ciudad. Probablemente esta campaña, probablemente, no lo sé, está pelando a ese grupo. Y además a mí me parece de una arrogancia extrema que la vieja manera de hacer publicidad política y comunicación piense que las personas del segmento D y E solamente responden a fideos, ¿me entiendes? O sea, y te lo digo porque de verdad he trabajado en estos meses bastante con gente de esos segmentos. He estado trabajando en estas zonas, haciendo talleres, haciendo cosas, filmando, por diferentes razones. Y como una persona del A, una persona del D, si se tiene que sentar a escuchar argumentos y a discutir, está en absoluta disposición a hacerlo. Porque finalmente, o sea, se trata de problemas muy grandes para la vida. Y por supuesto un muro de contención para mi casa o para mi barrio es algo imprescindible porque si no aplastan y mueven mis hijos. Pero que ese muro de contención se haga concertadamente y discutiendo es algo que por supuesto vas a agradecer mucho más como poblador que simplemente venga alguien y no te pregunte y lo haga. ¿Me entiendes? En estas polarizaciones mentales, ahora resulta que la gente de los niveles C, D o E, sobre todo, son animalitos que responden a estímulos físicos. Y que el A y el B son más humanistas. O sea, yo no sé dónde salió esa idea tan absurda. Probablemente entonces esta campaña lo que esté buscando es un corte transversal, agrupar a quienes estamos de acuerdo con valores humanos, con valores más progresistas y por lo tanto se achique una brecha que en la polarización ha hecho que el no pierda. Pero así como volver hacia atrás entramparía la campaña del no, quedarse solamente en estos valores, ¿crees que es suficiente para sacar 10 puntos del sí? Por eso es que no sé qué, por eso yo decía hace un momento, no sé hacia dónde va la pelota. Pero imagínate que ahora te la pasaron, ¿dónde está? Después de los paneles están con la información que tienes, es una hipótesis con mucho margen de riesgo. Yo sé, pero para mí la primera regla siempre es el comunicador, el estratega, ¿qué se ha propuesto? Porque es muy divertido ver cómo la gente sale a discutir las campañas y cada quien discute lo que le da la gana y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es el objetivo? Claro, ¿por qué lo está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? Todo el mundo sale a juzgar como le da la gana. Entonces sería como apresurado juzgar ahora. Yo necesito ver qué va a pasar. Pero me da la impresión que las dos primeras jugadas están saliendo bien. Te sales de la polarización, te sales de las cuerdas, pones la valla mucho más alta. Ahora, la gente el sí no puede responder y cuando responde contribuye a posicionar mejor el no. Y probablemente lo que venga a continuación sea fortalecer un espíritu constructivo, un espíritu generoso, un espíritu que dice, miren, estemos de acuerdo o no entre nosotros, lo que está en juego es Lima, no los bandos en disputa. Un discurso así funciona, porque en Lima a su vez, si bien somos tribus enfrentadas, por otro lado deseamos la tranquilidad. No es casual que las últimas elecciones siempre ganen el centro. Hay un estudio de Alfredo Torres sobre las elecciones en los últimos 100 años que demuestra con cifras cómo los candidatos que van al centro, sean más de derecha o más de izquierda, pero que van al centro, ganan. Y en el Perú, si estuviéramos en una sociedad, pues si estuviéramos en Alemania, yo qué sé, donde todo está parametrado y bien organizado, la informalidad tendría más espacio. Pero en el Perú lo que estamos demandando es orden y bienestar. Y esta polarización genera lo contrario. Genera un clima envilecido. Virulento y mucho desorden. Entonces, si la estrategia no va con este espíritu constructivo, creo que tiene una cancha bonita para... Claro, y para mí el gran valor, o sea, obviamente falta muy poco tiempo y de verdad lo has descrito muy bien, ¿no? Faltan cinco minutos y es, bueno, me voy a retrotraer al fútbol, que me acuerdo, es un pase de cueto y estaba armadillo. Y al final no se... No hay trachín y volar en el túnel. No voy a pa' allá. Pero, o sea, ahorita estamos en el pase. El pase salió allá y todo el mundo está ahí. Y la cámara recién está cambiando la pelota y no sabes qué hay en otro lado. Claro, claro. Ahora, para mí, digamos, si algo sería una excelente consecuencia, gane quien gane de esto, es que se rompa esto que a mí me irrita bastante, que es esta expresión que creo que la cuñón mariateo, no se entiende el hectarado, ¿no? O sea, como que efectivamente hay una tara, ¿no? Pero sobre todo en el ave porque se relacionan indogámicamente, ¿no? Así es lo que sí, pero en todo caso, o sea, sí...